Que pedo pinches putas, el profesor les da la bienvenida a primer talk de este canal, esta vez para rankear los peores niveles del juego que lleva años sin actualizarse, así que empecemos ya. En el quinto lugar tenemos a Earth of the Blade, un mega collab organizado por Sean y verificado por el wey que mentía en los intentos, lo que coloca este nivel en este puesto es su extrema inconsistencia de la dificultad, contando con partes especialmente molestas como lo es la parte de RPG Rakety, la wave tiene una transición tan estúpida que da pena jugarla y se siente un poco basada en la suerte, aunque fuera de esa wave la parte es medianamente consistente, luego está la parte de Onicona, que tiene la peor estructuración de todo el maldito nivel, sobre todo en esa wave dual, uno no sabe en cual de las dos concentrarse y termina siendo como una patada en los testículos, es increíblemente fácil atascarse en esta parte del nivel por esas estructuras y gameplay ilegible. Y ya para acabar, está la parte de Terron, que tiene unas transiciones extremadamente horrorosas, desde esa transición de wave dual hasta la transición de nave a araña, es una parte simplemente horrible en general, así que vamos al siguiente puesto. En el cuarto lugar tenemos a Coldesweat, por NotPara y compañía y verificado por el vato que arregla las partes de sus verificaciones a convenencia propia, y me vale madres que me esté echando media comunidad encima, primero escuchen las razones, a pesar de que este nivel tenga unos efectos muy buenos, tiene un gameplay horrendo que se basa en el iterclick, una cualidad que ya de por si es molesta de desarrollar y no requiere de habilidad real, a eso asúmenle que el inicio es sumamente inconsistente y casi a ciegas, ya sea porque la decoración es muy oscura o porque aparecen decoraciones innecesarias en el nivel, como sea, sigue siendo un nivel bonito de ver a pesar de que se sienta que nada más sirve para eso, vamos a la siguiente posición. En el tercer lugar y llevándose la medalla de bronce esta Subsonic, un mega collab organizado por el hombre que no sabe hacer un nivel solo y verificado por el señor de la compu muerta, el nivel tiene pocas partes que son disfrutables, y cuando digo pocas me refiero únicamente a la parte de Pan Man y Sum Sar, porque fuera de eso todas las demás partes son una puta mierda cancerígena y sidosa, desde Trevón y sus mil y un flashes con gameplay ilegible, pasando por el gameplay estúpido y raro de Terron y G-Boy, las bujeadas actuales DJs or dibujada parte de Rustam, hasta llegar a la horrible, gonorreica, bujeada y estúpida parte de Evasion, la cual tiene el peor gameplay que haya tenido la desgracia de jugar en mi vida, pero bueno, dejemos al collab más fácil que BloodBat y pasemos al siguiente puesto. En el segundo lugar y llevándose la medalla de plata tenemos a Gobareta, un collab creado por Endlevel y Minaxa, que fue verificado por un Femboy hecho para Femboys, ya que este nivel no requiere de ninguna clase de habilidad para pasárselo, y los timings no cuentan ya que no son difíciles, la decoración es espantosa en las partes de Manaxa y decente en la parte de Endlevel, además de ser sumamente aburrido y no muy difícil, ya que hasta Gama es más difícil que este pedazo de mojón llamado Cobareta, así que vamos de lleno a primer puesto. Y la medalla de oro para el peor nivel de Wemet Lidash se lo lleva nada más y nada menos que Demos, un remake de Phobos organizado por el hacker de antaño y verificado por el chico que arruina cada nivel que se le da a verificar, el nivel está aquí por muchas razones, como lo es lo poco probado que está o en su defecto, que este weón ni siquiera se esforzó en arreglar los bugs, si se robó el nivel, lo mínimo que podía hacer era arreglar los bugs, pero ni eso. Por otro lado está su horrible decoración, ya que ni sabiendo que el nivel es viejo se puede decir que la decoración de esta vasofía es salvable, todas y cada una de las partes de este nivel está horriblemente decorada. Ya para finalizar está el hecho de su dificultad asquerosa a más no poder, hay niveles sumamente difíciles que se disfrutan como es el caso de Zodiac, pero esta aberración tiene el peor gameplay en la historia de GD, está lleno de bugs, es sumamente ilegible y oscuro y diría que hasta basado en pura suerte, por eso y más motivos de los que puedo mencionar es que Demos se queda con este puesto. En fin, llegamos al final del video, si les gusto o no les gusto denle like y los mando a la verga jaja, adiós y se cuidan.